hola buenos días hoy vamos a ver cómo enviar fotos con el uso de bluetooth de tu tc retab 10l a un android tenemos que activar bluetooth en ambos dispositivos si ya está activado podemos sujetar el icono para entrar en ajustes de bluetooth bueno aquí vamos a hacer lo mismo y ahora pulsamos al vincular nuevo dispositivo aquí aquí tenemos nuestra nokia pues la elegimos y aquí desde el tap 10 l vincular ahora otra vez si ahora funciona aquí tenemos vinculados ambos dispositivos pues podemos volver aquí vamos a elegir una foto por ejemplo captura de pantalla aquí pulsamos para compartir decidimos de qué modo lo queremos compartir elegimos bluetooth elegimos el teléfono nokia tenemos que aceptar en nokia aquí vemos que la foto se está enviando aquí vemos que si hemos recibido la foto podemos pulsar aquí para ver qué captura de pantalla hemos recibido y bueno siempre podemos ir en fotos galería o archivos para encontrar esa foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo lesa 10 10 Gracias por ver el video.